Música 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 Mira, espera, 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 le haces poquito y lo quitas y a ver como se, como se entiende Ok Música Música Primo, no, no déjaste eso por favor weee Nunca había hecho esto Música 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 Que rollo amigos, que rollo, mi amigo Adiós, a un nuevo, nuevo video El día de hoy se llevó, primo, se llevó el día ¿Cómo le echaron a alguien? Ah, sí weee, llegó en menos de 24 horas weee Wow, eso fue muy rápido Scooby A los 30 mil likes ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué va a pasar? Eso no lo sé ¿Qué va a pasar el día de hoy? No, quién sabe De ahí sí no te puedo decir nada ¿Qué va a pasar el día de hoy? Puso ganando a todos los novios ¿Qué va a pasar el día de hoy? Así como dijo mi amigo Brandon Tatuaje No, vamos a tatuar todos Todos ¿Eh? No Esto no era parte del trato No Sí, todos Así que vayan marcándola a su mamá, a su papá No ¿Quiere que me corran de la casa ahora sí? Pues no hay pedo, te vienes para acá, ¿verdad? No A ver, quién sabe qué resistol se metió usted, ¿eh? Bueno amigos, el día de hoy Como ustedes llegaron a la meta de 30 mil likes 30 mil likes La pareja buchona se va a tatuar Se van a tatuar sus nombres, wey Buya ¡Lo logramos! ¿Tú te tatuarías el nombre? O sea, en un mundo paralelo ¿Te tatuarías mi nombre? Por más enamorada que estés o lo que tú quieras No, yo digo que por más enamorada que estés de alguno ¿Tú? Tampoco ¿Tú? No ¿Tú? Tampoco ¿Y ustedes sí? ¿Por qué, wey? Porque sí, wey ¡El poder del amor! A ver, dime por qué Algo bien Porque yo y ella no nos vamos a dejar nunca ya, pues ¿Seguro? Sí, wey ¿Seguro? ¿No? ¿Ya lo escribiste? Uno nunca sabe para... La neta no, wey Uno nunca sabe No les estoy echando mal Pero... Pero de todas maneras ya lo tienen que hacer, wey Por los suscriptores, wey ¿Ustedes lo...? No, ustedes saben, pues Yo en verdad no me lo tocaría, pues ¿Usted, señora? ¿Está dispuesta a hacer eso? Sí, yo ya dije ¿Tú también, wey? Me tatuó un rotoplast y de cura, wey Imagínate por amor No, pues sí, wey Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, amigos, pues Así como lo vieron Los tóxicos se van a tatuar A lo mejor nosotros también vamos a tatuar algo No sé si las rotoplast se van a tatuar algo Así que... Así que... Acompáñenos ¡Acompáñenos en este nuevo video! ¿Qué dice, wey? Le llegó un mensaje de Brandon de nombre de mujer, pues Aquí lo tengo Lo va viendo ella Y con un corazón rojo Ya no me quiero tatuar, dijo Síguele, te voy a madrear Pero era un mensaje de este, wey, Brandon Sí, era de una... Respire Ah, es que te dejó el celular Sí, aquí lo tenía Y lo hacen Todavía Hey, ¿ustedes sí son que son tóxicos, eh? Estoy trabajando, hija de tu... ¿Saben cómo se debería llamar su canal, wey? Los Tóxicos CC Mentira no es Sí, ¿no? Los Cristóxicos Los Cristóxicos Algo así, que pongan en los comentarios ¿Qué nombre? Si estarían Cristóxicos ¿Qué nombre estaría perro para su canal, wey? De pareja Y una vez, que lo vayan poniendo aquí en los comentarios ¿Estás seguro, loco? Tú ya estás a tiempo, wey Yo vengo decidido ¿Y tú, comadre? Decidida ¿Seguro, Madagas Azul? Seguro ¿Seguro, wey? Seguro Pasa absolutamente nada Ey, ¿nos tatuamos nosotros? ¿3 de 3, o qué? Algo que nos... Que sea el grupo, pues... Pobre eso, eso, wey 3 de 3 Es que este, wey, no eres... No te juntes con nosotros, wey No tengo 2, 3, wey Adiós Adiós, adiós Vamos, vamos Ejo, ¿por qué huele a consultorio médico aquí, wey? La costaban unos cingas ¿Qué rollo? Yo te conozco ¿Qué rollo? Este es el compa que nos tatúa El compa tatú Sí, wey El tatuador oficial de los youtubers de Culejano Cámara tatuera No es promoción pagada, pero de tu manera la vamos a hacer publicidad De este Me voy a regalar el tatuaje, wey Ah, caray Eso sí me interesa Aquí te traigo a estos pacientes ¿Quieres que te gusta ahorita? Le descansarte la una ¿Sí? Chef Háblate Todos No La pareja tóxica primero Ella primero ¿Ah, la pareja tóxica? ¿Primero? No Se van a poner los tóxicos O sea, los regalos, wey Y se ponen eso, wey La neta ¡Qué buen servicio! Que juegan un chinchapú A ver quién se chinga primero, wey? ¿Cómo que la mujer primera? No, no A la primera A la primera A la primera A ver, pues A la primera, eh A la primera ¿Qué era? ¿Papel o tijera? ¿Qué era? ¿Papel o tijera? ¿Papel o tijera? Nombre mía No ¿Qué te vas a poner? ¿Cristian así? ¿Cristian? ¿Cristian y un corazón? Sí ¿Pero en dónde? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En una nalga o qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué te vas a ver? ¿Cristian? ¿Cristian? Cristian Cristian, Cristian Ok, wey, primero nada más los estilos y ya tú Se los voy a enseñar más que nada porque ustedes me dicen ¿Tú te vas a poner chats? Ah, no, no me acuerdo ¿Estás loco? Ay, tatuete de mi mamá, ya Mi mamá tatuó el tuyo ¿Sí? ¿No anda ganando conmigo? ¿Qué tiene? Ya me van manchados que anda ganando con alguien más Sí Sí A ver, ¿poco sé? ¿Con quién? No, no sé, ¿quién? ¿Con quién? ¿Listo? Oye, ¿está perro este de juego, no? ¿Qué haces, wey? Mira, ya se está poniendo nerviosa, wey Es que yo no tengo ningún otro tatuaje ¿Verdad? No sé si me va a doler, duele No, no duele La neta te vas a decepcionar, ¿verdad? ¿En serio? Y no es ni el dolor, es como un ardor, un ardorcillo de... No, no duele, así esos tatuajes no, wey ¿O quieres que te haga muy grande? O como este, sí ¿Como cuál? ¿Como cuál? Bueno, yo tengo mi mano más chiquita Bueno, pues sí, este es de ahí Este, creo Le miro la cara a la Cristina y siento que lo está haciendo No, es que me siento nerviosa, la verdad ¿Estás nerviosa? Sí, por lo que es más grande No, 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 no ¿Sí? El más grande, mi amor ¿Cuál? Uno que de lejos, no se mire de lejos ¿Cuál es el equivalente? ¿Cuál es el equivalente? Sí, este es el más grande, de hecho, mayor que tú Pues sí, qué bueno Es un mini tatuaje, es un mini tatuaje El más chiquito pone a mí, wey Hey amigo, mi tatuaje, ¿es mi nombre? ¿Y tú el mío qué nombre? Simón La ropa Cris, ¿querés que ya me pones? A ver, ¿qué? Una parecita Un segundo Es Candil Carla ¿Y el estudio no? Ajá También Ay, ¿por qué que ella dice que no? Yo no decía que no, dije... Ay, sí Si para acá hagan la Yoteli Ay, ni le muevo porque ahorita yo... Yo digo que ocupo uno más grande, Grecia Yo no quiero lo que dice Sí, el más chiquito de arroz No es cierto Yo digo que uno más grande, la neta Ah, ah, ah Yo creo que era comandado Sí, uno más grande, más grande El tatuaje es más grande Es un tatuaje también, ponte a pensar en esas cosas Yo digo que uno más grande, ¿sí o no? Yo digo uno como quien le barque la hoja entera, sí Sí, yo me imaginé Uno más grande, yo diría, güey ¿Uno más grande? ¿Cómo? Un poquito más grande El que sigue, ¿cuál es? No había otro, había otro Pero si quieres ser un pico más grande, pues ya Entonces sí le va a dar un poquito más ¿Tú sabes? No, ¿tú sabes? ¿También te vas a tatuar tú? Sí, el mío está grande Mira, mira, espérate, espérate Le haces poquito y lo quitas Y a ver, ¿cómo se siente? Nada más Ten paciencia, pues Sí, sí, sí No te mueves mucho, no, güey No te mueves mucho 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 ¿Qué no te hizo nada? ¿O no te hizo nada? ¿O no te hizo nada? No, no le hizo nada todavía En la carrera de la crisis ¿Te vas a contar lo que estoy haciendo por ti? Eh, güey, si te quiere Ya me estoy dando cuenta que si te quiere Yo pensé que nomás te quería por fama, güey Decía a la gente que por fama No, ¿cuál fama? Si te ama, güey Me sentí como famosa Como una celebridad ¿Tu reacción al primer piquete? Eh Nada ¿No duele? ¿No duele? ¿No duele? ¿Ya lo estás haciendo? Sí Sí Ay, ay, sí, sí Tengo miedo en este momento Ya estás rayada, güey Ya tu sangre está... Un camarada, güey Le iba a hacer algo aquí Y que la primera raya... ¡Pum! Sí, sí duele, sí duele Sí Siento un calor Un cabrón ¿Qué sientes, güey? ¿La primera novia que se tatúa por ti? Ah Sí, güey ¿Nunca se había tatuado por ti? No te querían No te querían, güey No te querían, güey La neta Si no se tatúa, no te quiere, güey ¿Ya? Que siga sufriendo ¿Ya te rayaste? ¿Ya? ¿Eso es todo, eso es todo, amigo? Se acabó, ¿ya? ¿Ya la puedes cortar, güey? Vámonos, ya Vámonos Vámonos ¿Es en serio, Cristian? Vámonos ¡Cristian! ¿Qué? ¡Córrele, córrele! ¿Era una broma, güey? ¡Córrele, córrele! ¡Ay, déjala, güey! ¡Ay, déjala, güey! ¡Eh! ¡Es en serio, güey! ¡Hale, la broma! Como que... Pues sí, va... Ayer se pasó de lanza Sí, mod... Se marchó Y a su barco le llamó ¿Se pasaron? Te humillaron, güey, la neta La neta que sí, me echaron Esa madre en el perro Ey, vámonos Era por... Sí Bueno, amigos, pues ahí quedó el tatuaje de la Cristina Se puso Cristian Por amor Ah, yo pensé que era por los likes ¿Me olvidé? Ah, también Sí, era por amor ¡Patricia también necesita amor! No, yo ya ya lo habíamos dicho Ya habíamos platicado de eso Sí, ya lo habíamos platicado Pero no sabíamos cuándo, pues Era cura, no... No sabía que tan pronto Pero si es en serio que nomás... Que el Cristian no se va a hacer nada, era... Es broma de venganza, pues Ah, pues ahorita me lo quitas ¿Me pones otro tipo de eso? ¿Sí lo haces? Como lo pierde ya, ya Tú estás a tiempo, loco Te puedes arrepentir Me dijo que ya no me iba a volver a ver en su linda Que no hay qué Te puedes arrepentir, amigo Arrepiéntete Arrepiéntete ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¿Qué es lo que te... Ray? Estoy firme Un grupo firme, ponte en el grupo No, pero... ¡Ey! Piensa, piensa... ¿Una raya más al tigre? ¿Cuál es el tema? ¿Eh? ¿Ah? ¿Es una raya más? ¡Ah, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo, yo! No, yo ya... Yo que tú me lo tapo, Cristina Yo ya me lo hubiera borrado, ¿verdad? ¿Otra raya más al tigre? Ya sé ¿Cómo? ¿Cómo es? Fue un rayoncillo ahí ¡Ey, ya! No lo dije en ese espectro ¡Culón! 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 Fribo, no... No hagas de eso, por favor, güey ¡Métete! ¡No lo hagas, cocú! Nunca había hecho esto El nombre completo no lo habías hecho, güey Ponte Cristian de una vez, güey Casi nomás El amor nos vuelve idiota, ¿verdad? Para uno más que otro, pero... ¿Qué? Pero viene siendo lo mismo Viene siendo lo mismo Viene siendo lo mismo El mensaje del Cristian Como ven, sí cumple los likes Para que veas que las metas las cumplimos Este vato se la rifaron Se pusieron sus nombres Así es, güey Y fue de la nada, güey Lo sacaron El amor te vuelve idiota Sí, nunca te... No, nunca te... No, la neta No, la neta Sus nombres, pues No, o sea, yo todo el tiempo les decía No, no lo hagan Y ya terminaba arrepintiéndose, güey Pero en este caso, pues, lo dejé ¿Los dejaste? Dale, güey ¿Por qué eso hacen los amigos? Eh, güey, está bien Qué bonito, eh Esto es... Tome la captura Y etiquétanos en Instagram Sí Pues qué rollo ¿Quién sigue, pues? Para gustar Me corre de la casa, la neta, sí Yo vine a divertirme ¿Tú, güey? Yo vine ¿Te vas a poner Marcos? Marcos Marcos Marcos, te amo, Marcos Arro ¿Tú también? Sí Hemos de escuchar todo algo Aquí estamos platicando Y tenemos un dilema Wow Creemos, güey Escucha bien, güey Creemos que ahora la prueba de amor Ya no es la virginidad, güey ¿Cuál es? Ahora es hacerte un tatuaje con su nombre, güey Ni la contraseña ya te digo No, no, no Eso ya quedó en el pasado Ya no, ni revisa Ya es otro día bloqueado este día Ya, ya estamos en otro nivel Ni revisarse el teléfono, nada No, no Es un tatuaje Tatuarte es un hombre Esa es la prueba de amor Ahí está, ahí está Lo que hago por amor Porque ahorita ya no las agarra Va Sale Amigos, pues, aprovechando que los tóxicos se van a tatuar Ahorita nos vamos a tatuar nosotros también Nos vamos a hacer un dibujito, pero Vi la oportunidad y lo usé Vamos a seguirle Nos vamos a llenar el brazo de dibujo, güey De Twins Si vamos a mandar bien tweets Nos vamos a hacer lo mismo los tres Los cuatro Tú también Ah, las plenas no Ella no juega Es que las plenas no tienen tatuaje Pues ellas Quieren ser naturales toda la vida Y está bien Pues cada quien Su gusto Su gusto Sí, a mí me da mucho miedo eso Si salgo a tatuar, pero después No, la verdad Yo nunca he pensado en ponerme nada No, ni merga No están preparadas para este nivel, pues Amigo, eso es algo del próximo nivel Yo, la neta, decía que no me iba a tatuar Nunca, güey, la neta Yo sí Yo dije, me voy a tatuar, pero no sé qué Y esto fue mi primer tatuaje con él mismo Sí, sí, sí Y este es el mío El mío es Este, pero ya te lo tuneaste Ya me lo tuneé y me lo estaba haciendo ahí El Uriel también se va a tatuar, amigos Su primera vez Su tatuate Mi primera vez Mi novia también se hizo su primer tatuaje Su tatuate Mucho, mucho más tarde Bueno, amigos Pues llegó la hora del break Estamos comiendo como siempre El digitón Es bien tragado Ya va quedando bien la cara de la marla Sí, me estoy tatuando la cara de marla No, ojalá, pero no ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué joder? Excuse me Nos estamos haciendo algo chilo Ahorita no va a ver ya que termine el video Tomé también a la yorgénico mía Unos minutos más tarde Somos tatuados Somos raperos Somos tumbados O sea, ya ve Están perros por una rola de los dólares, wey Con eso que ya componemos corridos Podemos componer también rap Somos tutuers Somos cholones Somos cinecólogos Somos cinecólogos Somos Cinecólogos Somos Santa Tatoaje bacana, muñeca, güey. Me queda estallado en tu tatoaje. Sí, a ver si es cierto. Es que te miramos un poquito, que maldito. ¿Verdad? ¿Qué rollo? ¡Ay, no estás enamorado del plebe de Cristina! ¿Qué rollo, güey? ¿Qué rollo? Bueno, desvanecié todo el pedo. ¿Sabías? ¿Sabías el barbero también? No sé, eso es lo que ya hay yo aquí y acá. Para los que tenemos los brazos peludos, güey, y otras cosas también. ¿Por qué te aguanta el dolor, hombre? Ya sé. ¿Te duele o no, güey? No, no duele. No duele, no. ¿Te duele nomás la puntita? ¿Te duele, Issa? Nomás. Nomás duele poquito, poquito. Yo me estoy arrepintiendo, güey, hacerme eso ahí. Ya me vuelto atrás, güey. Ya, no. Lo he hecho, he hecho está. ¡Ay, la verga! ¿Qué te vas a hacer tú, ñico, ñico? Una palabrita aquí. Una palabrita aquí bonita. ¿Bonita? Yo ahorita la van a ver ustedes. No se lo voy a decir, pero aquí la van a ver. ¿Tú qué te vas a hacer, güey? No sé, güey. ¿Qué me quieren hacer ustedes, güey? ¡Uy! ¿Qué? ¿Estás retándome? Tatuamos al tatuador. Oye, neta, güey. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! MG te ponemos. 30.000 likes. Y lo hacemos. 50.000 likes y tatuamos nosotros al tatuador. ¿Qué? 50.000 likes. Oye, ¿ya lo dijimos? ¡Nah, güey! ¿Pero qué dices? Este negro está loco. ¿Quién me ha tatuado que me ha salido, güey? Todo, güey. ¿Quién sabe dibujar más? Yo, güey. ¡Ah, el disco, güey, morgue! Bueno, amigos, pues ya me terminé de tatuar yo. Me puse esta cosa. Mi primo se puso eso. Sigue el chat. Falta el... Yo me puse esta. Falta la Marlia. Dice que se va a poner la M de Marcos. Dice. Y la de O'Heli se va a poner la E. La E de Eduardo. ¿Estás seguro, amigo, güey? No me digas como de arrepentir, güey. ¿Estás seguro, güey? Mira, mira, está amarillo. Te miro amarillo, güey. A ver, vamos a ver la rechaza del compachero, amigos. Ya calcando la imagen, ya no hay vuelta atrás. No. Ya no hay... Ya me dolió, güey. Oye, ¿de aquí no está tan prieto? No, gracias por ayudarme. No, no está tan prieto, güey. Me ayude tanto. ¿Acaso te ofendo, negro? No, no, no. Está bien, que te descubras. Que te descubras, güey. Pero es que esto es negro. ¿Ah, ya se te quitó la enojada? ¿Eh? ¿Ya te quitó la enojada? ¿No se te quitó la enojada? No. Estaba insegura. Repetición del beso. ¡Ya! Vamos a captar la primera puntada. La primera puntada del chat. ¡Ay, no! Eso no es nada, güey. Eso no es nada, güey. ¿Te dolió? Ah, sí. Sí, me dolió. Va a quedar mal como menos que al barco. ¡Ey, ey, ey! Sí, duele. No se amaba. No tengo sangre, güey. No tengo nada, güey. Pues no empiezan. Ay, pero qué llorón, eh. Lo que no entiendo yo. Es que como un negro se tatuó algo negro, pues. Más negro. Hola, Jorgeli. De ahí no estoy negro. Estoy blanco. Tú estás negro. ¿Qué? ¿Es negro? Tú estás negro. ¿Qué se siente? No, la neta, güey. No duele nada, güey. No duele nada, güey. No, pero es que... Como que los nervios te hacen que te duela, güey. ¿Eh? No duele nada. ¿Y tú no lo aguantaste, güey? No, no. Este no lo aguanté, güey. Está pasada, güey. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. No, a veces sí lo aguanto, mi mamá. No, güey. La neta, eso compasó otro nivel, güey. Y, güey, parezco, cholo. Ya la regué, güey. ¿Quieres algo a mi mamá, güey? Dirle, perdóname por esto. ¿Qué hago tu mamá, güey? Está en el año de la cieneta de mi mamá, güey. ¿Qué? Ahí está, güey. Es lo primerito que le ha dejado toda la vida. Andamos alterados. Aquí con el de la cámara tatú. Me va a rayar. Me va a hacer una frase. Luego el chef se hizo un trébolo. Luego el marco. Me lo regaló. Me lo regaló. Me lo regaló. Me lo regaló con ese pavo. Con tanta naraya que tiene el viejo. Luego mi compadre se rayó el nombre de la comadre. Y mi comadre se rayó el nombre de mi compadre. ¡Eh! 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 De mi compadre. Luego la marca. ¡Eh! 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 Yo no sé rimar, mejor ni canto. Luego el marco se hizo otro trébol. Se rayó los dedos con fecha de... ¡Eh! ¡De mis hijas! 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 ¡Gracias!